Autoridades de seguridad confirmaron este miércoles la captura en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, de Francisco N., líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Zacatecas y considerado objetivo prioritario por ser generador de violencia. La detención del adulto de 35 años, originario del estado de Jalisco, se realizó el martes 12 de diciembre en posesión de arma de fuego, cargadores, cartuchos y de posible droga. El subdirector de Operación Policial de Zacatecas, Oscar Alberto Aparicio Avedaño, detalló que dicho aseguramiento derivó de una operación realizada por personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata, Zacatecas. El comandante de la onceava zona militar, Alejandro Vargas González, informó sobre las operaciones que se llevaron a cabo tras el enfrentamiento entre grupos antagónicos registrado el pasado martes en el municipio de Villanueva, dando a conocer que tres personas fueron detenidas y seis personas perdieron la vida. También, el fiscal general de Justicia del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que la Policía de Investigación, en coordinación con las fuerzas del estado, llevaron a cabo un cateo en una colonia del municipio de Zacatecas, donde se logró la detención de una mujer y aseguraron diversas dosis de narcótico, cargadores y cartuchos de diversos calibres. Asimismo, se llevó a cabo un operativo tipo cateo al interior de una vivienda ubicada en la colonia Taona del municipio de Guadalupe, donde se logró un aseguramiento de por lo menos 66 armas de fuego, diversas dosis de narcótico, cargadores y cartuchos útiles.